buenas tardes y bienvenidas a la sesión 5 de las jornadas xl de aes hoy tendremos primero una mesa de cuatro ponencias que será en castellano y después tendremos los habituales randomized control rings con una novedad que tenéis en el programa y que explicaré al final de esta primera sesión al igual que en ocasiones anteriores esta primera sesión se grabará y se colgará en el canal de youtube de aes al que deberíais de suscribiros si no lo habéis hecho ya nos gustaría que participarais activamente durante la sesión de hoy para ello tenéis dos opciones podéis escribir vuestras preguntas en el chat o podéis marcar el icono de levantar la mano para que os te damos la palabra para asegurarnos que nuestros ponentes tengan tiempo suficiente para hacer su presentación dejaremos las preguntas de más de discusión para el final e intentaremos contestar las preguntas cortas y aclaratorias al final de cada presentación la mesa de hoy es sobre dependencia creo que nadie duda de la importancia que tiene este tema quizá después del tema de las pensiones y de su sostenibilidad financiera esto sea lo que más preocupa a los españoles en parte porque todos seguramente necesitaremos algún tipo de cuidados de larga duración en algún momento de nuestra vejez y por otra parte porque el denominado sistema para la atención a la dependencia es de muy reciente creación en españa y tiene algunos problemas estructurales de financiación por una parte y por otra parte la cobi también ha tenido un impacto muy fuerte en este sector españa es un país que envejece con lo cual pues necesitamos algunas medidas para mejorar el sistema actual y hacerlo más sostenible de cara al futuro con esto doy paso a nuestro primer ponente de este panel de lujo que tenemos hoy empezaremos con sergi jiménez sergi jiménez es catedrático de economía de la universidad pompeo fabra investigador asociado en fedea donde dirige precisamente una cátedra sobre sanidad dependencia y pensiones yo me conozco más sus trabajos en estos campos pero en los que es un referente pero me consta que ha hecho muchas cosas más sergi tiene más de 50 publicaciones científicas en revistas de economía y muchos de ellos en revistas top como el journal of health economics journal of labor economics journal of applied econometrics así que hoy nos va a venir a hablar sobre la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección de la dependencia sergi cuando cuando quieras floris y urs a todos bien muchas gracias por la invitación lo que voy a hacer es no voy a hablar exactamente de lo que dice el título pero si un pequeño review de cómo pienso que está el sistema de dependencia en españa y cómo está la financiación cómo está estructurada la financiación voy a compartir mi pantalla y voy a ir al inicio otra vez y si alguien me confirma si se ve bien esta sería la presentación disculparme de antemano porque no tengo mucha voz tengo que tener un problema respiratorio estos días y todavía estoy recuperando como he dicho lo que voy a hacer sin focalizar mucho en el impacto del COVID que creo que lo tratará alguna alguna de las de las otras ponentes voy a hacer una pequeña review hasta dónde ha llegado el sistema de dependencia alguno de sus problemas y cómo está estructurada la financiación y qué problemas o qué soluciones veo yo en este momento bien empezamos con una pequeña perspectiva internacional si miramos en una escala comparativa con algunos países europeos España se sitúa en términos de ayuda dependencia en porcentajes relativamente bajos por ejemplo aquí vemos el porcentaje de personas de 65 o más años que reciben ayuda dependencia es mucho menor que en otros países eso quiere decir revela que los otros países tienen un sistema mucho más desarrollado porque no creo que especialmente sean más dependientes los individuos en esos países el gasto en términos de gasto hay casi una correspondencia con lo que hemos visto antes en España no se llega al 1% del PIB en ningún momento de estos cuatro puntos que reflejamos en el gráfico 2007 al inicio del sistema 2016, 17, 18 que son años más recientes nos situamos en la parte baja de gasto en dependencia lo que nos está revelando que aún hay margen de mejora ahí debe haber implícitamente muchas necesidades mal atendidas para verlo estrictamente en el caso español esto es lo que tenemos de 2003 a 2018 en 2007 se introdujo el sistema y por ello se refleja en el salto en el gasto en dependencia que observamos pero luego se estabiliza en relación al gasto total en salud en torno al 9-10% y no ha pasado de ahí en ninguno de los años recientes bien, la evolución del sistema de dependencia ha sido yo diría que positiva empezó atendiendo a relativamente pocos individuos menos de 300.000 200 y algo mil y en años recientes ha alcanzado más de un millón de personas atendidas o sea, la evolución en términos de crecimiento del sistema es positiva y lo que puede implícitamente reflejarte en este gráfico es que un crecimiento tan acelerado va a generar tensiones combinando el gráfico anterior con el presente está claro que la financiación por persona no ha seguido una muy buena evolución porque hay muchas más personas atendidas y el gasto no ha crecido en consonancia vamos a revisar algunos parámetros del sistema en términos de grados de dependencia en alguna de las transparencias introduciré variación en términos regionales dado que es un aspecto importante en España hay tres grados de dependencia en los que se clasifican a los individuos con derecho a prestación gran dependencia dependencia severa y dependencia moderada y aquí tenemos la distribución por regiones vemos por ejemplo que la fracción con gran dependencia varía considerable probablemente de Canarias y Murcia a lo que es Navarra y Cataluña y no creemos que eso se corresponda con que hay mucho más grandes dependientes en unas regiones que en otras sino que hay una cierta variación de política que no somos capaces de controlar también es muy evidente que la composición de las ayudas varía considerablemente entre 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 prestaciones económicas y servicios el contraste entre Baleares y Madrid es muy notable en 2017 puede ser que las diferencias se hayan reducido ligeramente en los últimos años pero lo que seguimos viendo es un contraste muy considerable entre políticas regionales que posiblemente no corresponde a las diferencias en necesidades de los individuos en digamos en este caso Baleares y Madrid los extremos por un lado y por otro en esta presentación otro aspecto que destaca en el desarrollo e introducción del sistema de dependencia en España es lo que se conoce o se ha venido conociendo como limbo de la dependencia una cierta diferencia entre las las personas que tienen derecho a prestación que han sido a las cuales ha sido reconocida una prestación y las que efectivamente lo reciben esto ha variado en el tiempo pero llevamos ya un gran número de años con entre después del salto en 2015 entre 300 y 400 mil personas esperando a recibir prestaciones esperando a recibir servicios lo cual es un aspecto bastante deficiente del sistema porque se ha demostrado en algunos trabajos recientes que puede causar o que puede incluso ocasionar o derivar en muertes aquí tenemos una pequeña matización del gráfico anterior y es las personas pendientes de concesión de prestación por grado vemos que están muy concentradas en el grado uno lo cual en principio no es malo pero también vemos que hay una gran divergencia entre regiones hay regiones donde apenas hay individuos a la espera de prestaciones y otras como es el caso de Cataluña en este caso donde la fracción de individuos pendientes de prestación es muy muy considerado y ello puede derivar en problemas en problemas graves de atención o de falta de atención o de pendientes esto es básicamente el mismo gráfico desde una perspectiva claramente regional aquí tenemos el porcentaje de personas que esperan recibir el beneficio de prestación en limbo en cuatro puntos del tiempo uno bastante reciente del año pasado y vemos diferencias muy notables muy notables entre regiones por ejemplo entre Cataluña y La Rioja por un lado muy alto y Navarra Navarra y Castilla y León por otro donde el porcentaje es pequeño o muy pequeño por lo tanto una gran disparidad en las políticas regionales muy posiblemente derivadas de las diferencias en las tensiones financieras que han sufrido unas y otras como consecuencia de la crisis de 2009 perdón de la crisis financiera de 2007 a 2010 bien voy a decir unas pequeñas no demasiadas cosas quizá en alguna otra presentación alguna de las compañeras dirá algo más sobre la atención residencial en términos de atención residencial específicamente España tampoco es que tenga un gran nivel de cobertura está en la franja media baja de nivel de cobertura de atención residencial y el crecimiento de las plazas residenciales probablemente no ha ido en paralelo con el crecimiento del sistema de atención a la dependencia y de hecho el índice de cobertura realmente ha sufrido una evolución negativa a partir de 2010 cayendo notablemente de 2010 al año más reciente en este gráfico 2018 por lo tanto aparte de otros problemas que podemos caracterizar y que ahora repasaremos que han y venido asociados o se han revelado con 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 la con la pandemia la atención residencial no se ha acabado de desarrollar bien dentro del sistema de dentro del desarrollo general del sistema de atención de atención los problemas más que podríamos mencionar algunos problemas de atención de ciencia que podemos mencionar y que se han revelado en este episodio reciente de la pandemia uno la escasa medicalización de los centros poner el foco prioritario en ser servicio de guardería y en un servicio de vida compartida la escasa estabilidad de las plantillas y casa formación mucha rotación de plantillas y una falta evidente de un catálogo de servicios y índices de calidad en el sector que permita mejorar la eficiencia general del sector a medio y largo plazo de hecho uno de los problemas que sí quería revelar perdón destacar que ha revelado la pandemia es la diferencia en la incidencia que ha tenido dos de los servicios de atención más directa que tenemos uno es la atención nutricidencial que sufrió la primera ola de la pandemia muy severamente y otro la evolución de los fallecimientos en las personas que recibían prestación de apoyo de los domiciliarios donde el impacto de la pandemia fue mucho menos severo de hecho la comparación de estos dos gráficos revela uno de los aspectos que donde se generaban más problemas en la atención residencial respecto a la pandemia y es la concentración de los individuos en espacios compartidos era uno de las causas más importantes de contagio y por tanto de fallecimientos de la pandemia y que se debe intentar solucionar a medio y largo plazo bien pasando al tema de la financiación es un sentido más estricto creo que no me estoy pasando de tiempo la financiación del sistema de dependencia en España se basa en tres pilares uno que se conoce como nivel mínimo de protección que es el que aporta la administración general del estado y que fija anualmente a través de los presupuestos de una forma discrecional lo cual ya veremos que es un problema las comunidades autónomas que aportan una cantidad como mínimo igual a la anterior pero en general muy superior a la anterior y los beneficiarios de las prestaciones que aportan una parte que se conoce como copana bien en esta primera transparencia tenemos la evolución la evolución de la evolución de la aportación del estado el gasto de administración general del estado en dependencia la evolución desde 2008 hasta este último año 2021 lo que vemos con una visión digamos panorámica o general del gráfico es los vaivenes que ha sufrido la financiación primero creció fuertemente se redujo notablemente con los recortes de 2012 y 2013 se mantuvo en niveles apérrimos durante muchos años y en los últimos años se ha intentado que crezca el golpe de aportaciones presupuestarias extraordinarias lo cual no creemos que sea el mecanismo de largo plazo que deba financiar la atención a la dependencia ya que creemos que debe ser una financiación mucho más estable una evolución más en paralelo a la evolución de las necesidades de la población bien cuando vamos al detalle por comunidades por ejemplo para el año 2020 tenemos el coste global estimado para el SAT para cada una de las comunidades la aportación del Estado la aportación de la comunidad que es en general muy superior en todos los casos y el copago la aportación de los individuos a través de los mecanismos de copago y la distribución en porcentajes de estos tres componentes lo que vemos es que está claro que los porcentajes no son iguales para todas las comunidades las variaciones son notorias en algunos porcentajes por ejemplo el total que aporta una determinada comunidad puede variar desde el 56% mínimo en Baleares al 72% máximo en Murcia es una variación considerable y el copago también puede variar desde el 28% casi un 30% en Baleares hasta casi algo más del 10% en la región que hemos también señalado como comunitaria que es Murcia o sea que las soluciones de financiación difieren por comunidades sin una razón demasiado clara para que lo justifique y por lo tanto debería intentar revisarse yendo más al detalle un pequeño detalle de los copagos de los servicios lo que encontramos es que los copagos varían notablemente entre regiones incluso entre servicios por ejemplo la asistencia el copago medio estimado a nivel nacional es 47 euros por usuario lo cual supone el 24% pero en algunas regiones el copago es básicamente cero y en otras casi del 100% o sea que este porcentaje medio esconde realidades muy diferentes entre regiones lo mismo pasa con la ayuda a domicilio el copago medio es de 3 euros por hora de cuidado lo que es lo mismo 22% de coste de servicio pero en algunas comunidades el copago es cero o casi cero y en otras alcanza el 60 o cerca de ese porcentaje en centros de día lo mismo y finalmente en servicios por asistencia residencial el copago medio es ya muy considerable entre 6.800 y 6.200 euros dependiendo si es una plaza de titularidad pública o privada lo cual representa entre el 36 perdón entre 42 y el 36% del coste de la de la de la plaza nuevamente la heterogeneidad regional es enorme encontramos que en algunos casos el copago es mucho menor el 23% y en otras regiones llega el 90% es decir las soluciones adoptadas por las diferentes regiones varían enormemente y quizás ello viene derivado de una falta de claridad financiera del sistema que impide acotar bien estos copagos y que haya diferencias notables entre individuos lo que quiere decir que un individuo trasladándose de región puede incidir notoriamente en la aportación que tiene que realizar para recibir al servicio otras opciones de financiación que tenemos son dos no voy a decir mucho sobre ellas los seguros privados de dependencia están muy poco desarrollados por falta de incentivos para ellos específicos para ellos lo que he podido encontrar como dato más relevante son unas 40.000 primas en 2018 lo cual es solo una parte muy muy pequeña de la población y el otro mecanismo habitual de financiación de atención sobre todo a la dependencia severa es la hipoteca inversa y lo que encontramos que básicamente tiene un papel marginal y cada vez más marginal no ha pasado de 100 o 200 operaciones en los últimos cinco años lo cual quiere decir que a pesar de esa regulación no ha acabado de consolidarse como una opción para las familias pues probablemente porque no está bien configurado ese mecanismo que se debería revisar bien y para concluir no creo creo que estoy en tiempo sino que me corrija Manuel el SAT ha alcanzado un tamaño que no calidad razonable aunque persisten algunos puntos débiles como la financiación de servicios y prestaciones y además de una gran variabilidad entre regiones y vectores explicativos razonables el problema más importante que encontramos de momento es la falta de lo que se conoce como língua de dependencia la gran cantidad de individuos pendientes de recibir prestación y que pueden digamos incluso morir sin haber acabado de recibir ninguna ayuda o servicio a nivel de presupuestario el aspecto más relevante que yo creo que se debe destacar es que falta estabilidad presupuestaria tanto a nivel nacional como regional la financiación de la dependencia está dependiendo demasiado de los niveles del presupuesto de las aportaciones extraordinarias que se hacen porque el político de turno decide incidir en este año sobre la dependencia por alguna razón particular o no y creo que eso se debería solucionar aún así el nivel de gasto es similar a un poquito quizá por debajo de lo que se observa en países con una organización de dependencia similar yo ya digo insisto no podemos basar la sostenibilidad del sistema en aportaciones extraordinarias presupuestarias que no tienen continuidad en el tiempo quisiera también enfatizar el tema regional la gran disparidad que encontramos en la distribución de prestaciones y de financiación entre regiones que refleja diferencias en preferencias y en menor medida pero en recursos muy importantes que encontramos en nuestra geografía y que se deberían solucionar la financiación a la dependencia debería estar predefinida bien predefinida y acotada en unos variamos claros derivados de la situación del individuo y no de la situación financiera de la comunidad la solución a largo y medio y largo plazo por el lado de la financiación viene por un poco diversificar y estabilizar las fuentes de financiación y planteando un cóctel de financiación pública y vía impuestos y contribuciones que garantice un mínimo de atención para todos los ciudadanos y que posibilite fórmula de aseguramiento privado complementario en este sentido lo que sugerimos es una clasificación definitiva de la financiación del sistema detallando lo que le toca a cada gente y en cada circunstancia y cómo se relaciona con su renta de una manera clara y precisa y por otra parte finalmente se ha definido y clasificar el marco regulatorio de los seguros de dependencia y la financiación basada en activos inmobiliarios que es el mecanismo fundamental de la hipótesis que de momento no parecen estar muy claros y eso es todo por mi parte espero no haber sido muy pesado ni haberme pasado el tiempo Sergi muchas gracias por tu presentación el timing perfecto si alguien tiene alguna pregunta corta o aclaratoria la puede plantear ahora como dije al principio las preguntas más de discusión yo tengo alguna pero quizás sea un poquito más larga que me la reservaría para el final entonces la podéis plantear vía por el chat o levantar la mano si no las preguntas más largas pues las guardaremos para el final y yo le daría paso porque ya te digo tengo algunas preguntas Sergi pero le quiero dar prioridad a la audiencia que te plantearía más adelante si nadie tiene nada pues lo seguimos con la siguiente ponente si te parece bien y al final tenemos la discusión Sergi entonces muchas gracias gracias muchas gracias pues le damos paso entonces Adelina Comas Herrera es Assistant Profesorial Research Fellow en el Care Policy and Evaluation Center de la London School of Economics Adelina si no me equivoco también estudió Economía en la Pompeu hoy tenemos aquí un denominador común porque Ana también estudió en la Pompeu Sergi bueno es catedrático en la Pompeu Adelina es una experta en Alzheimer ha participado en varias ediciones del Alzheimer del World Alzheimer Report de la OMS en su perfil de Orsitz tiene casi 200 publicaciones lo cual me dejo boquiabierto y es una experta en dependencia en dependencia y en el impacto de la COVID sobre la dependencia así que es la persona indicada para hablarnos sobre el impacto de la COVID-19 en los cuidados a las personas dependientes Adelina todo tuyo vale espero que funcione ahora pues nada quiero hacer un repaso de COVID y el sector de los cuidados a una perspectiva muy internacional y reflexionar un poco sobre impactos y elecciones primero quisiera agradecer a todas las personas que han contribuido en este último año y pico a una iniciativa que se llama LTC COVID es una web empezó como un blog y se acabó convirtiendo en una buena fuente recogida de datos y experiencias pero sobre todo aclarecer que cualquier todo lo que voy a decir es mi responsabilidad pues COVID y el sistema de cuidados ha sido una tormenta perfecta y vamos a ver un poco por qué voy a empezar repasando los impactos de COVID en las personas que dan y reciben cuidados y para empezar pues bueno lo más obvio las residencias y aquí para ir a ver el impacto total y global lo que tenemos es un gráfico que muestra el número de muertes atribuibles a COVID de personas que vivían en residencias como porcentaje de todas las personas que estaban viviendo en la residencia antes de que empezara la pandemia y como veis el impacto ha sido muy diferente en diferentes países pero hay unos cuantos países que superan el 4% de todos los residentes y esto es una es uno de cada 25 residentes que murieron en bastantes países estos datos son hasta el 21 de enero esta es la época justo antes de que se empezaran a vacunar en algunos países aún hay muchos problemas con muertes en residencias estos serían ahora los países con menor nivel de desarrollo económico donde están teniendo más problemas para acceder a vacunas hemos hecho una recogida de información y por ejemplo en Malasia en estos momentos hay problemas muy grandes en residencias ya que no es un tema globalmente que esté solucionado aunque en la mayor parte de países con alto nivel económico sí que ya se ha vacunado la población en residencias y bueno hemos visto que había diferencias muy importantes entre países y se ha escrito mucho sobre esto y hay muchos factores que se pueden analizar pero hay una hay una muy buena correlación entre el número total de muertes atribuidas a COVID en la comunidad o sea personas que viven en domicilios privados o en sus propias casas y las personas que viven en residencias y aunque os puede aparecer que hay diferencias entre países es importante recalcar que estos datos no son de muy buena calidad hay muchos problemas en compararlos en algunos países tenemos solo el número de personas que murieron dentro de la residencia no se contabilizan los residentes que murieron en hospitales en otros países solo incluyen las personas que murieron con un test positivo y sabemos que sobre todo al principio de la pandemia muchas personas murieron en residencias sin haber hecho un test entonces sabemos que hay muchas variaciones entre cómo se recogieron los datos cómo se miden las muertes en los diferentes países por lo que nuestras investigaciones nos indican que no podemos afinar mucho en comparaciones internacionales pero sí parece muy claro que las muertes en residencias siguieron la pauta de las muertes fuera de residencias pero a una escala mucho superior y aquí os quería comparar este dato que entre los 22 países en los que teníamos datos sí que vimos que el 41% de fallecimientos hasta finales de enero eran personas que vivían en residencias pero esta población solo representa 0,65% del total de la población en estos países y está claro que el estado de salud y la edad por si solo no explican esta magnitud ¿cuáles serían las explicaciones? pues Sergi lo ha apuntado ya un poco pero la principal la dificultad para implementar medidas en residencias el distanciamiento no es posible ni compatible con cuidados en proximidad el otro factor que en el principio en muchos modelos epidemiológicos se ignoró totalmente es que continuamente están entrando y saliendo personas de las residencias porque por los cuidadores que viven fuera y esto significa que hay una gran cantidad de oportunidades para ingreso del virus en las residencias ha habido también en casi todos los países en la primera ola a problemas de acceso a equipos de protección individual problemas de test y estoy segura que esto lo habéis oído ya mucho también hubo es importante recalcar un retraso en adaptar los protocolos en muchos países sobre todo en el reconocimiento de los síntomas geriátricos de que las personas que viven en residencias no siempre mostraban fiebre cuando tenían COVID y esto ya básica que no se detectaran los casos no sintomáticos o sin los síntomas típicos y bueno luego entender las implicaciones de que el COVID se pueda transmitir por el aire no solo por gotitas y casi todos los protocolos que hemos hasta ahora mismo no contemplan que el virus pueda viajar dentro de una sala a más de dos metros cuando parece que la violencia científica cada vez más nos dice que ese es el caso los protocolos siempre tardan en adaptarse y un factor que también parece haber sido común en gran parte de países es acceso reducido al sistema de salud para las personas que viven en residencias sobre todo importante pensar que bueno que de hecho de los usuarios de servicios de dependencia es la minoría en la que vive en residencias la mayor parte viven en sus domicilios privados y en Inglaterra hemos observado que una de las cosas que han pasado en la pandemia es que ha habido muchas más personas muriendo en su propio domicilio en este gráfico mostramos estos son datos de Public Health England de exceso de mortalidad en muertes de COVID y podéis ver los primeros son la residencia los segundos son domicilios privados luego los hospices que son sitios donde va la gente a final de vida hospitales y otros sitios vemos que en las residencias de hecho los datos de muertes atribuidos a COVID y exceso de mortalidad fueron bastante parecidos pero en domicilios privados hay mucha diferencia ha habido un aumento muy grande en las personas que han muerto en casa comparado con otros años y sabemos muy poco sobre lo que ha pasado a estas personas si en las residencias ha sido difícil conseguir datos en domicilios privados es aún mucho más difícil otro impacto importante ha sido en el personal que da estos servicios que trabaja en este sector y estos son dados de la Office for National Statistics de Inglaterra mirando los fallecimientos de personas en edad laboral comparando personas en la primera columna todas las personas en edad laboral con las personas que trabajan en servicios sociales casi doblan la tasa de mortalidad sobre todo para los varones y muchos muy superiores las muertes en personas trabajando en servicios sociales comparado con el personal en el sector sanitario creo que es muy importante recordar esto cuando pensemos en quién ha recaído esta pandemia otros impactos pues bueno personas tienen residencias han estado encerradas no han podido ver a sus familiares por lo que se observan ya en muchos estudios impactos negativos en bienestar y salud mental en caso de esta falta de contacto de interacción social también impactos potenciales y tal vez ya están empezando a demostrarse en la salud física debido a menos acceso a tratamientos por sus otras enfermedades menos acceso a servicios sanitarios falta de movilidad por estar encerrados en sus cuartos para prevenir contagio importante también pensar que ha pasado como recordar las personas que utilizan servicios en sus casas en la primera ola de la pandemia hay mucha evidencia de disminución de acceso a servicios la situación parece que ha mejorado según algunos estudios en las siguientes olas ya que se han adaptado a los servicios se han encontrado alternativas y mejor protección también para los trabajadores y bueno así que hay también ya bastante evidencia del impacto de los cuidadores no familiares no remunerados que han tenido que dar muchas más horas de cuidados han estado intentando combinar esto con trabajo y se han observado bastantes impactos en salud mental problemas financieros cuando han dejado han tenido que dejar que trabajar y finalmente el personal aquí he mostrado que han tenido es la de todos los empleos en el mundo es el empleo donde se ve la tasa superior de mortalidad pero es que además hay cada vez más evidencia de impactos en su salud mental bienestar financieros porque estaban muy mal cubiertos muchas personas están contratadas sin tener cobertura por enfermedad porque al tener que hacer cuarentenas bastante frecuentemente no han estado cubiertos y no han recibido pagos durante estos periodos y también se limitó sus posibilidades de trabajar en diferentes residencias que para muchos era la forma habitual de trabajar este grupo además ha vivido muchos duelos sobre todo los que vienen en residencias mucho impacto psicológico ¿qué medidas han funcionado o no para prevenir y mitigar los impactos de COVID en el sistema de cuidados nosotros hemos hecho un mapa de la evidencia sobre y lo siento que no tiene tiempo a traducir esta transferencia pero hemos hecho un mapa de evidencias sobre las medidas la efectividad de las medidas para el sector de cuidados y es una esta es una un mapa esta es una búsqueda que hemos hecho diseñada para cubrir la gran parte de la literatura no para ir a buscar de forma muy concreta sino de forma muy expansiva hemos publicado el preprint con una revista encontramos que durante el 2020 se publicaron 137 estudios en 22 países la mayor parte en Estados Unidos el 95% sobre residencias y esto eran solo las revistas científicas lo que encontramos es que todos los estudios eran observacionales no hay ninguna evaluación que sea de otro con otro diseño y la mayor parte de artículos eran descriptivos una gran parte eran descripciones de casos de residencias o en o individuales incluso estudios de casos a nivel nacional o a nivel regional y luego han empezado a salir algunos estudios analíticos pero todo ha sido con datos observacionales no tenemos de hecho ninguna evidencia de que sea científicamente robusta por lo que este primer año de la pandemia todas las decisiones que se tuvieron que tomar fue sin tener la evidencia que nos hubiera gustado en condiciones normales y creo que es importante recordar esto ¿cuál es la medida que funciona? pues bueno la vacuna es la que funciona sin lugar a dudas es la que se puede demostrar claramente que tiene un impacto casi todas las otras medidas que nosotros miramos en la literatura el problema también es que se temaban muchas a la vez entonces no puedes decir que una fuera que si las máscaras eran más efectivas que otras que el desinfectante bueno parece que pero sí que en residencias podemos decir que las vacunas fueron lo que cambió la tendencia y aquí os mostraba antes la correlación entre las muertes dentro y fuera de las residencias pues bueno estos son los dados para Estados Unidos y aquí podéis ver que había que se iban siguiendo estas tendencias entre muertes dentro y fuera de las residencias pero que esto cambió radicalmente cuando se introdujeron a las vacunas qué es lo que podemos aprender y qué es lo que se encuentra detrás pues bueno hemos hecho estudios o revisiones de las experiencias que nos daban expertos de diferentes países lo publicamos con la OMS y parece que el dominador que hay debajo de todo esto serían estos seis factores la baja de prioridad política del sistema de cuidados sistemas fragmentados con responsabilidades divididas entre diferentes niveles de gobierno y también de departamento y esto resultaba en que nadie era responsable de nada rotura en la coordinación sociosanitaria falta de servicios sanitarios sistemas de datos y sistemas regulatorios infradesarrollados que no están preparados para responder falta de reconocimiento de los derechos humanos de las personas que vienen de residencias infravalorización del personal y condiciones de laborales peligrosas y ahora que o sea eso eran todos los problemas y ahora les toca a los países pensar a dónde van desde aquí y creo que las presentaciones que vienen después van a ayudar mucho a clarificar esto aquí os cuento un poco de forma muy rápida lo que estamos haciendo en Inglaterra es un proyecto que se llama Social Care COVID Recovery y Resilience Recuperación de Resiliencia en el Sistema de Cuidados y aquí lo que estamos haciendo es trabajando pues habiendo hecho un estudio situacional de dónde estamos cuáles eran los problemas pensar cómo vamos a construir un sistema más resiliente no sé si se traduce bien lo siento esta es la palabra que estamos utilizando y aquí para os mostrar el paralelo pues aquí es donde estamos estamos aquí en este barco un poco a la deriva en esta tormenta tal vez empezamos a aterrizar un poco y queremos ir aquí a un sistema más robusto más resiliente que en caso de que tengamos otra pandemia no tengamos que contar los muertos como hemos hecho esta vez y la pregunta es cómo llegamos a dónde queremos ir y bueno y aquí es el ejercicio que estamos intentando hacer con un nuevo proyecto y aquí lo que lo que hemos hecho es es un estudio donde estamos trabajando con con representantes y actores de todo el sistema desde el nivel local nacional de los diferentes ministerios desde los proveedores con ánimo de lucros en ánimo de lucros las personas que utilizan servicios representantes de todas las organizaciones hemos hecho un mapa de 130 actores diferentes y estamos trabajando con ellos a hacer este mapa queremos llegar a lo que hay en amarillo que es y este es el impacto que en trabajo de teoría del cambio estamos acordando y aquí lo que tenemos es en azul clarito lo que serían las cómo responder a COVID y cómo recuperarnos de lo que ha pasado cómo se recupera el sector y cómo y cómo conlleva el COVID así más que nos queda ahora que aún está pero ya no es tan importante pero no sabemos hasta qué punto podemos por ejemplo facilitar las visitas de forma segura en residencias y cómo mitigar todos estos otros impactos y luego en gris tenemos la parte estructural todos estos problemas estructurales que han afectado a la respuesta y hay una gran relación entre las dos partes y no me ha salido de todo ahora sí que salen hay un primero de todo que tenemos que aprender de esta experiencia tenemos que desarrollar una hoja de ruta para llegar donde queremos llegar el sector tiene que poder responder a cambios como cuando cambia la situación que cambien las medidas las personas en el sector tienen que recibir soporte para poderse recuperar pero también hay cosas buenas que han pasado hemos expandido la relación de tecnología tenemos mejores datos mejores sistemas de datos mejores comunicaciones entre diferentes actores de gobierno y del sector y de aquí la oportunidad de aprender lecciones y bueno y aquí la esperanza de que esto y pensar cómo hacer que esto alimente el apetito del público de los políticos para reformar y reinventar el sistema de cuidados y creo que vamos a oír más sobre esto la oportunidad pues de aprovechar esto para hacer una reforma y pensando también lo que decía Sergi la gobernanza financiación los datos que tenemos la cobertura el sistema la coordinación son importantísimos y Ana lo va a cubrir muy bien entender tener buenas estrategias para la formación de personal y estructura de personal tener suficientes personas con la formación y con las condiciones laborales que necesitan un sistema en que la voz de las personas que trabajan y utilizan que se escuchen y sus derechos se respeten y un sistema inclusivo con la persona al centro incluyendo cuidados familiares que sea algo que las personas que ven en cada país pueden reconocer como algo que desean y les solo muestro muy rápidamente que hemos también escrito una petición de Naciones Unidas del reporter de los derechos de personas con discapacidades un artículo sobre cómo el COVID ha cristalizado el argumento para desinstituciones no lo sé decir bien en español y en inglés una palabra muy larga pero cómo pasar a modelos menos institucionalizados muchas gracias y aquí está mi contacto Adelina muchísimas gracias por esta presentación tan exhaustiva has tocado un montón de aspectos y hay algunas preguntas en el chat voy a comentar solamente una breve y nos guardamos las más largas para después creo que esta es de la formación Weber que creo que estaba dirigida a Sergi Sergi ¿qué piensas que habría pasado en España si las tasas residenciales fueran similares a las europeas? Sergi si quieres contestar brevemente a esta te cedemos la palabra hola hola sí hola bueno depende si eso hubiera llevado aparejado el tener un sistema de dependencia a un nivel como los los que tienen tasas de residencialización más elevadas pero si hubiera sido como el nivel de atención que había en 2020 en España hubiera sido una catástrofe de dimensiones bíblicas o sea que ha sido una catástrofe extraordinaria porque hubieran desbordado cualquier previsión de haber estado en residencias el 10-15% de la población mayor ok ok si es lo que tenéis un artículo creo ¿no? con Joan Costa Font me parece tenemos un pequeño artículo descriptivo vale estupendo Sergi muchas gracias por la respuesta Adelina hay alguna pregunta más pero es más global para la discusión entonces para asegurarnos de que las demás ponentes también tengan tiempo para completar le daré paso a la siguiente y luego retomamos la discusión entonces la siguiente ponente que tenemos es Ana Llena Nozal Ana es economista senior de la OCDE es la team leader del equipo de dependencia de cuidados de larga duración de la OCDE Ana tiene una larga trayectoria dentro de la organización ha trabajado en la social policy division donde fuimos colegas pero antes también trabajó para el employment outlook sobre temas de mercado laboral relacionados con salud mental y disability antes de eso tiene incluso una carrera académica también que bueno decidió interrumpir para irse a la OCDE tiene algunos papers que bueno seguramente muchos de vosotros conocéis que publicó en el Journal of Health Economics y en Health Economics y bueno hoy ha venido para hablarnos sobre dependencia sobre hacia dónde deberían ir los cuidados a las personas dependientes así que sin más Ana todo tuyo gracias Manuel muchas gracias por estar aquí voy a compartir la presentación y bueno pues tratar de ver empezar primero un poco por problemas estructurales del sector aunque ya se han abordado en parte bueno Adelina ha hablado mucho de la pandemia que ha tenido un gran impacto y sobre todo bueno pues ha puesto de relieve pues todos estos sistemas todos estos problemas estructurales que venía arrastrando el sector y como como ya ha comentado pues hay una gran diversidad también en el impacto en diferentes países que tiene que ver pues con diferentes datos pero también como se ha gestionado la pandemia porque hay países como Corea del Sur o Nueva Zelanda donde la incidencia fue más baja y también pues el impacto en las personas mayores fue menor pero luego también una gran diversidad de los sistemas y en la presentación de los desafíos estructurales en el sector me voy a centrar sobre todo en temas de trabajadores lo que ya se ha comentado un poco pues es esta escasez de trabajadores que existe y que se va a hacer sobre todo pues de aquí al futuro pues va a ser un problema todavía más grande dado el envejecimiento de la población si ahora mismo hay una media de cinco trabajadores por personas mayores de 65 años en la OCDE hay también una gran diversidad entre los países en los últimos años en la última década a pesar del aumento de la población el aumento ha sido insuficiente y ha estagnado este ratio de trabajadores en tres cuartos de los países en muy pocos ha aumentado y lo que vemos es que simplemente tratando de ver cómo evolucionaría el envejecimiento y manteniendo el ratio que tenemos ahora de esos trabajadores que en algunos países ya es insuficiente pues se necesitarían de media un 60% más de trabajadores y esto bueno lo que tendremos de hacer también una pequeña proyección de si hay mejoras de productividad este aumento bueno se necesitaría solo la mitad un 30% y cuando hablamos de mejoras de la productividad pues es de mejoras laborales o de uso de tecnología que permita un mejor uso de los trabajadores y que entonces no se necesiten tantos también veis la diversidad entre los países en algunos se va a necesitar mucho más de este aumento del 60% simplemente por el envejecimiento de la población es el caso por ejemplo de Corea en otros países como Japón donde se ha invertido mucho en el sector este aumento pues no no es tan necesario y también en otros países simplemente porque el ratio es muy bajo y para mantenerlo pues ese aumento no es tan alto estamos hablando por ejemplo de países dentro de Europa además bueno ya se ha hablado un poco de quienes son los trabajadores y de las condiciones del trabajo es un sector muy feminizado en todos los países de la OCDE la mayoría son mujeres en un 90% y hay muy poca variación en algunos países hay 80% de mujeres y en otros hay 98% entonces principalmente son mujeres de baja calificación y bajos salarios hemos comparado en una media sobre todo en los países europeos el salario por hora y mirando para lo que son las enfermeras y otro tipo de cuidadores con menos calificación y para el mismo tipo de ocupación en el sector hospitalario la diferencia de salarios va de 9 euros por hora a 14 euros también hay una tasa de trabajo a tiempo parcial que es muy importante trabajo también temporal empleo temporal y empleo por turnos para cubrir bueno pues 24 horas tanto en residencia como también a domicilio en algunos países los trabajadores de origen extranjero también son bastante importantes un cuarto de ellos de media en la OCDE y en algunos países esta tasa es bastante más alta como es el caso por ejemplo de Irlanda y luego también además de las condiciones laborales que ya hemos comentado son sobre todo los riesgos laborales físicos y mentales lo que hemos visto es que dentro de los países europeos el 64% sufre de riesgos físicos generalmente son problemas de espalda y otros problemas generados por el tipo de trabajo que tiene que ver con levantar a la gente pero también hay problemas mentales al trabajar bueno con personas que a veces por tener demencia pueden ser agresivas y también este digamos este entorno de falta de apoyo a los trabajadores y falta de recursos también se repercute en la calidad porque lo que se ha visto también es que una gran parte de todos esos problemas de calidad y de seguridad se podrían evitar se ha visto por ejemplo en países como Estados Unidos que el 40% de las transferencias o sea de mandar a las personas que están en residencia o a domicilio al hospital se podrían evitar si se invirtiese más en seguridad y en monitoreo de las personas como comentaba también hay una falta de control de calidad de estándares de calidad e incluso de indicadores hay muy pocos indicadores de calidad a nivel internacional estos son de los pocos que tenemos y lo que ya se ve es que antes de la pandemia la tasa de infecciones era bastante alta también casi un 4% de las personas sufría de infecciones que también se hubiesen podido evitar y bueno esto puede parecer bajo pero en comparación con otros sectores es bastante alta también Sergi ha abordado un poco el tema de gastos y financiación y yo lo quería trasladar un poco a verlo desde el punto de vista del usuario de la persona él ha hablado de los gastos de bolsillo y aquí este gráfico lo que muestra es cuál sería el coste en relación con la media de ingresos de una persona según el nivel de cuidados o según digamos el nivel de dependencia o las necesidades que necesita y lo que veis es que si no hay ningún nivel de protección social es decir pues las ayudas o los servicios incluso para una persona que necesite un bajo nivel de servicios que bueno aquí para hacerlo de manera comparativa lo hemos medido a seis horas y media por semana necesitaría utilizar más del 50% de sus ingresos cuando ya vamos a eso es para una persona con un nivel de ingresos bajo en el porcentil del 20% más bajo cuando vamos ya a unas necesidades moderadas incluso para una persona con unos ingresos medios tendría que gastar más del 100% de sus ingresos casi 150 y cuando ya vamos a necesidades más severas incluso personas con un alto nivel de ingresos necesitarían utilizar más de su salario con lo cual es muy importante tener esta protección social que sea que sea suficiente para que las personas no tengan que utilizar todos sus ingresos y luego propiedad u otro tipo de riqueza entonces a nivel de opciones de futuro para mejorar los cuidados pues yo quisiera empezar en una parte que quizás no se ha abordado tanto es por un lado la prevención cuando se hacen proyecciones de o sea se hacen muchas proyecciones de cómo van a aumentar los gastos en la dependencia y siempre se hace una proyección de cómo evolucionaría a un nivel más bajo si se invirtiese más en un envejecimiento activo o en general en políticas de prevención sabemos ya que por una parte se invierte muy poco en prevención en los países de la OCDE en general un 3% de los gastos de salud son en prevención y que se podría invertir más en medidas de salud pública más generales que también luego se traducen en desigualdades y en en problemas que al final pues afectan a la dependencia también y estos pueden ser temas de nutrición pero también de medidas de actividad física y también es importante prevenir el aislamiento social en países como Japón pues se ha invertido mucho en los últimos años en un programa comunitario para reforzar los lazos sociales justamente para prevenir este tema y también es muy importante la identificación temprana de justamente estas personas que puedan tener un riesgo de pérdida de autonomía pero luego también de hacer lo que se llama rehabilitación o reablement que se está haciendo en algunos países nórdicos y entonces aquí por ejemplo hablamos de un modelo que se ha utilizado en Francia de mirar los riesgos de fragilidad y de tratar de ver qué personas pueden tener más riesgo luego de perder la autonomía y proponerles servicios pues de prevención de caídas para mantener la memoria también de movilidad también lo que había comentado del reablement que se hace en Noruega en Dinamarca la idea de estos de estos programas es hacer una inversión para que las personas puedan volver a hacer las actividades de la vida cotidiana de manera autónoma aunque ya hayan perdido autonomía y esto son en realidad pues generalmente son terapias más intensivas con un fisioterapeuta una enfermera y otros profesionales que se ocupan justamente de hacer esta rehabilitación y que eso ayudaría que esas personas aunque ya hayan perdido esa autonomía la recuperen y no necesiten tener acceso a los servicios para personas dependientes en Noruega por ejemplo las municipalidades tienen la obligación de tener estas visitas preventivas para personas mayores para ver si pueden proponerles servicios entonces esto es un tema muy importante que los países tendrían que abordar de cara al futuro sobre todo dado el número de personas que van de más de 65 años y más de 80 años que vamos a tener en el futuro tratar de ver cómo se puede extender la esperanza de vida de manera saludable otro tema del que ya se ha abordado en parte en otras presentaciones es cambiar el modelo de cuidados Sergi ha hablado un poco del porcentaje de personas que están a domicilio o que están en residencia y pues es una media muy variable y hay países donde se potencian más los cuidados a domicilio pero hay otros países donde todavía es muy prevalente pues estar en residencia y es verdad que también hay muchos hay países que en los últimos años pues han tratado de ir justamente a reducir el número de camas para irse más hacia una atención a domicilio pero esto necesita realmente unos servicios y para personas muy dependientes no siempre es factible porque incluso un país como en los Países Bajos se ha intentado potenciar pero al principio ha habido una gran dificultad de ofrecer servicios las 24 horas y además se necesitan no solo los servicios coordinar los servicios pero también pues adaptar las casas para que las personas puedan seguir viviendo allí a largo plazo también hay interés aunque son bueno siguen siendo todavía experiencias digamos relativamente reducidas pero cada vez hay más interés en otro tipo digamos de modelos que sea entre domicilio y residencias lo que se llaman las viviendas asistidas incluso se está potenciando en otros países viviendas comunitarias por ejemplo hay un modelo que se ha hecho en Holanda realmente es un pueblo para personas con demencia donde todas las personas que viven allí viven en su casa pero y luego tienen acceso a los servicios normales de compra de eso pero no se utiliza dinero obviamente para y bueno y las personas que trabajan en las tiendas pues han sido formados para para ayudar y orientar a las personas también en Canadá se están tratando de hacer viviendas intergeneracionales justamente para reducir el aislamiento y al mismo tiempo resolver problemas a veces de falta de bueno de alojamiento para personas jóvenes incluso también habría que repensar pues el modelo residencial en general del diseño arquitectónico de tener residencias más pequeñas y hay es verdad que hay pocos países Dinamarca Irlanda Noruega Inglaterra donde se ha hablado de tener un diseño adaptado también justamente de tratar de reducir las grandes zonas comunes para tener grupos más pequeños y tener más más habitaciones individuales El otro tema que hemos hablado mucho es mejorar la mano de obra y una parte importante es las condiciones del trabajo pero la formación también a nivel de las condiciones de trabajo los salarios como hemos hablado ha habido iniciativas en los últimos años por ejemplo en Estados Unidos personal que no estaba cubierto por acuerdos de salario de cubrirlos una iniciativa muy interesante en Nueva Zelanda que se ganó un caso por justamente fue un caso legal que obligó a aumentar los salarios pero el aumento de salario no es suficiente si no se toman en cuenta otros aspectos porque lo que se ha visto por ejemplo en este caso es que el aumento de salario horario luego puede repercutirse por reembolsar menos horas a los trabajadores entonces tiene que ser de manera global y abordarse con un diálogo social para que también todos los trabajadores del sector estén cubiertos porque lo que se ve es que es un sector donde hay una presencia de un sector privado que a veces no está cubierto por los acuerdos salariales también un tema al que se ha hablado mucho es de poder tener más flexibilidad para ciertas personas en escoger los turnos de trabajo y de mejorar la seguridad aquí hay países que han invertido mucho justamente para prevenir riesgos laborales a nivel de la formación uno de los grandes problemas es sobre todo para los cuidadores que no son enfermeras darles perspectiva de carrera para que justamente puedan tener un modelo como en Dinamarca donde aunque hayan empezado con un nivel de formación bajo que puedan hacer la carrera y convertirse en enfermeras o jefes de cuidadores ver una manera de dar esas perspectivas a través de obtener otro diploma pero sobre todo hay un gran problema de la formación continua en el sector muchas veces cuando se habla con las instituciones dicen que claro con el sistema de turnos es muy difícil que la gente se libere pero buscar una manera justamente de tener esta formación continua que haya una remuneración que se llegue a acuerdos entre los proveedores el gobierno para que se regulen las obras de formación y que se pueda mejorar para que tengan más experiencia de lo que se ha visto justamente en este último año en cuidados paliativos ayuda en fin de vida pero también en general de conocimientos geriátricos que a veces faltan otro tema del que había hablado de los costes es que también es importante que los países vean cómo mejorar la protección social para personas más vulnerables con bajos ingresos o también con necesidades muy altas lo que nos muestra este gráfico son los gastos de bolsillo una vez que ya se han recibido las ayudas y se ve que todavía hay algunos países como Croacia o Letonia donde los gastos de bolsillo representan más del 100% de los ingresos medios para personas con un bajo nivel de ingresos incluso hay otros países que para aquellos que tienen ingresos medios los gastos de bolsillo representan más del 50% y estas personas también pueden tener dificultades en luego utilizar o proveerse para el resto de actividades de la vida cotidiana del alojamiento etcétera de utilizar los ingresos que le quedan y otro tema que también sería importante mejorar que ya se ha resaltado durante la crisis de COVID es la coordinación con el sector de salud y los estándares de calidad lo que se ha visto a veces es que los hospitales no siempre están adaptados para estas personas mayores dependientes aunque hay experiencias muy positivas justamente como el hospital a domicilio que se ha tratado de potenciar en Francia y partes geriátricas en los hospitales pero sobre todo tratar de coordinar mejor la alta hospitalaria para estas personas cuando luego vuelven a casa o a la residencia y esto también está relacionado con una mejor coordinación también de los cuidados a domicilio o en la comunidad que a veces se necesita justamente tener lo que llamamos el intermediate care estos modelos de cuidados intermedios para personas que no siempre pueden volver a domicilio o a residencia después de estar en el hospital pero también hay países como Holanda donde hay geriatras ahora en la comunidad que ayudan la coordinación con el sector primario justamente para mejorar todos los temas de salud pública y también de dependencia y luego el otro tema son los estándares de calidad como el ratio de los profesionales que bueno se regula cada vez se habla más y ha habido cambios y por ejemplo un ejemplo es Alemania donde no solo el ratio pero el ratio también por tipo de profesional y el último tema también del que quería hablar es de la innovación y del uso de la tecnología de que todavía en muchos países todo lo que es el monitoreo se hace de manera bueno digamos no electrónica y no se coordina por la falta de de un de un sistema común entre los profesionales donde pueden intercambiar la información entre los cuidadores formales los cuidadores informales los profesionales de salud y que sería esencial también para mejorar y no duplicar a veces las cosas y cada vez más países están utilizando ciertas tecnologías como alarmas también para o bien principalmente ayudar a los profesionales pero a veces también se utilizan justamente en caso de la ayuda a domicilio donde los profesionales no pueden estar o suplir a estos profesionales en el caso por ejemplo de la noche y se pueden utilizar alarmas y también hay cada vez más sistemas de monitoreo para saber si las personas están tomando la medicación y que no necesite venir una enfermera a verlo o también para personas justamente con demencia cuando se van de casa y poderles localizar entonces esto serían un poco las ideas de hacia dónde debería ir el sector de la dependencia y bueno también os remito a algunas publicaciones justamente sobre los trabajadores y sobre la protección social y muchas gracias por la atención Ana estupendo muchas gracias por la presentación por todas estas recomendaciones todas estas ideas que nos van a permitir hacer el link con la siguiente presentación que será más sobre España tienes una pregunta que si la puedes contestar brevemente te lo agradecería es de la formación de formación Weber hay información sobre qué porcentaje de trabajadores de residencias y atención a la dependencia están pluriempleados este puede haber sido un factor relevante en España y no sé si en otros países también se ha discutido este es un tema del que desgraciadamente no tenemos datos lo tratamos de mirar pero es muy difícil de lo que sé es que vimos de estudios de Estados Unidos donde este era un factor importante más que para las para las residencias era más para trabajadores a domicilio donde justamente el número de horas de contratos son reducidas muchas veces a la gente se les contrata por la mañana o por la noche y entonces trataban de hacer varios empleos para tener un número de horas suficientes a la semana eso lo he visto más en ayuda a domicilio ok perfecto pues gracias por la respuesta vamos hay alguna pregunta más en el chat pero nos quedan 25 minutos así que prefiero darle paso a nuestra siguiente hasta nuestra última ponente que es Sara Balinha Vieites es subdirectora de la oficina nacional de prospectiva y estrategia del gobierno de España también ha sido economista principal en BBVA Research y socio en AFI Sara es una de las coordinadoras del informe España 2050 que salió esta semana pasada y que ha dado tanto que hablar y ha salido tanto en la prensa hay una parte que trata sobre dependencia así que Sara es un lujo poder tenerte hoy aquí y bueno la audiencia es toda tuya muchas gracias el placer es mío muchas gracias a todos voy a intentar lo primero compartir la presentación la veis bien nada mencionaros que lo que voy a presentaros hoy es básicamente la síntesis de España 2050 los fundamentos para una estrategia de largo plazo en el que han participado un grupo de expertos y expertas bastante amplio especialistas en estos temas algunos de los cuales tenemos en la en la sesión de hoy por lo tanto bueno yo me voy a limitar de alguna forma a sintetizar algunas de las principales ideas y de los mensajes que vertemos sobre todo de cara a futuro para los cuidados de larga duración en nuestro país algunas ideas han ido surgiendo a lo largo de las ponencias anteriores voy a intentar centrarme en aquellos aspectos que puedan ser más diferenciales para España y sobre todo sobre los cuales hay un cierto consenso dentro de sobre todo de los especialistas que realizan estos temas con cuidado respecto a lo que deberíamos de hacer o lo que debería de hacer nuestro país de cara al futuro toda la información y todo el detalle lo tenéis en el link que veis junto a la presentación al conjunto de la estrategia y básicamente el tema de los cuidados no lo analizamos con bastante detalle en el desafío 5 donde abordamos todos los temas vinculados a longevidad en el caso de nuestro país yo creo que es especialmente importante destacar en qué contexto nos movemos sobre todo en temas demográficos básicamente somos uno de los países del mundo como lo sabréis seguro con mayor esperanza de vida solamente por detrás de Suiza y Japón y no solamente eso sino que la esperanza de vida que tenemos a los 65 años ha crecido y lo ha hecho de forma bastante significativa en las últimas décadas y a día de hoy estamos hablando de casi 21 años de esperanza de vida después de los 65 años esto es un fenómeno actual que ha sido el resultado de mejoras en los hábitos de alimentación de higiene perdón perdón no se ven las slides no se ve la presentación no perdón vamos a ver disculpadme disculpadme a ver ahora yo me estaba imaginando pero disculpadme ahora sí creo que ahora se van a ver vamos a ver perfecto disculpadme gracias nada básicamente no lo que os decía es que el caso de España es paradigmático y es especialmente relevante analizar la evolución de los cuidados a largo plazo por la propia demografía que tenemos los niveles de esperanza de vida que registramos son paradigmáticos incluso referentes a nivel mundial en los últimos años en las últimas décadas no solo hemos conseguido vivir más sino que lo hacemos además con un mejor grado de salud con una mejor salud y con una en cierta medida con un mayor grado también de autonomía en las edades avanzadas pero no podemos obviar que evidentemente un incremento de la longevidad pues suele llevar asociada a una necesidad creciente de cuidados de larga duración en el gráfico que podéis ver a la derecha veis que la declaración que hace la población de cuál es su estado de salud a partir de unas determinadas edades pues se deteriora lo hace de forma bastante significativa en las edades más avanzadas aunque es cierto que esta radiografía si la comparamos con la que pudiese existir pues hace hace varias décadas pues ha mejorado sustancialmente de hecho España no solamente es un país con una esperanza de vida muy alta sino que además la esperanza de vida en lo que se considera buena salud es especialmente también elevada en el contexto europeo pensando ya un poco en qué cabe esperar de la evolución de los cuidados de larga duración a futuro y luego veremos un poco cuál es la visión que plantean España 2050 y el grupo de expertos de aquí a las próximas décadas creemos que es importante poner el foco en la situación actual en cómo se articulan los cuidados en nuestro país es evidente y en muchos otros países así ocurre pero en el nuestro con especial incidencia los cuidados informales los que se desarrollan en su mayoría en el seno de la familia pues tienen un peso muy muy significativo y si bien es cierto que en los últimos años hemos asistido a un incremento del cuidado formal bien en el hogar o bien en residencias todavía pues sigue teniendo un menor peso relativo si lo comparamos con otros países de nuestro entorno si miramos por ejemplo a los países escandinavos o incluso a los países de centro Europa esto es relevante porque al final nos deja pues una radiografía de cuáles son los retos y también las oportunidades que va a experimentar el sistema de cuidados en España a largo plazo y que he intentado resumir en esta slide básicamente el motivo por el cual los cuidados informales siguen siendo determinantes en España es porque hay una preferencia clara por parte de la población a recibir cuidados en el hogar esto como había como han comentado anteriormente los compañeros también se perciben en otros países pero en el nuestro además se le otorga una especial importancia a la familia al cuidado que ofrece la familia en este sentido y aunque ha cambiado algo la situación en los últimos años a medida que se ha producido pues una mayor participación de las mujeres en la educación y también en el mercado de trabajo es cierto que gran parte de estos cuidados informales todavía los ofrecen pues mujeres con un vínculo de parentesco con la persona cuidada dentro de ese ámbito familiar sí que estamos viendo y esto es algo que de alguna forma pues los expertos pronostican que se pueda anticipar o que se pueda acentuar en el futuro es un cambio progresivo en el perfil de aquellas personas que cuidan sobre todo y en gran medida en respuesta a una mayor inserción laboral y social de las mujeres en nuestra economía en nuestro país es previsible y de hecho ya se está viendo que las personas que cuidan están teniendo en media pues una mayor edad y también se está empezando a percibir una mayor participación de los hombres una mayor participación masculina evidentemente y no se escapa esta participación de las mujeres en el cuidado informal pues todavía es un elemento que está detrás en cierta medida de la brecha de género en nuestro país y que dificulta en ciertos casos la incorporación de la mujer al mercado de trabajo en el caso del cuidado formal que tiene un peso relativo como os decía menor pues las claves que de alguna forma se han ido esbozando en las anteriores presentaciones pues se confirman también en el caso español el grado de profesionalización sigue siendo bajo la precariedad laboral bastante elevada donde la presencia por ejemplo de contratación indefinida y estable es relativamente reducida donde la parcialidad es elevada y de los salarios pagados pues tampoco son especialmente altos ni evidentemente competitivos y en el caso de España pues gran parte de sus cuidados formales los han ofrecido mujeres migrantes extranjeras como es conocido y como bueno hay evidencia al respecto lo que está claro y es algo en lo que ha incidido previamente Sergi es que tenemos un problema de financiación entendido en dos términos tanto en cantidad en volumen de financiación si nos comparamos con otros países que hemos visto y que podréis ver también a continuación como también la reticidad que presenta esa financiación pues muy volátil y en cierta medida pues superitada al momento de ciclo económico y la posición relativa que tienen las cuentas públicas de nuestro país en determinados momentos de hecho se estima que el valor económico teórico que ofrecen los cuidados informales en España supera con creces en varias veces el volumen de gasto público que realiza nuestro país en cuidados de larga duración esta comparativa que aparecía también en una presentación previa creemos que es muy reveladora que estemos en niveles de gasto público sobre PIB en cuidados de larga duración que no llegan al 1% cuando la media pues de la Unión Europea está algo por encima y donde sobre todo pues los países de referencia están en niveles de financiación que superan el 3% básicamente esa media que veis de la UE8 que es un poco una de las referencias y de los objetivos de ambición que a lo largo de toda la estrategia España 2050 nos fijamos como el nivel al que nos gustaría llegar como país en las próximas décadas pues veis que básicamente son los países de centro Europa y los nórdicos están en niveles de gasto que se acercan ya pues prácticamente al 2,5% no voy a incidir demasiado en la importancia que tuvo en su momento la aprobación de la llamada ley de la dependencia yo creo que lo ha contado muy bien Sergi en la primera presentación evidentemente ha sido un avance en materia de derechos sociales y de cuidados en España relevante es cierto que es relativamente reciente estamos hablando pues de un incremento muy sustancial en las personas que se benefician y que reciben pues una ayuda de una prestación económica un servicio en especie estaríamos hablando de algo más de un millón de personas en la actualidad y como podéis ver en el gráfico de la izquierda el grueso se concentra sobre todo en personas en edades avanzadas las cuestiones pendientes son muchas y son algunas de las líneas de actuación que luego esbozaremos en las recomendaciones o en algunas de las recomendaciones de actuación que han acordado el grupo de expertos básicamente una de las principales es la necesidad de promocionar la autonomía de las personas dependientes si uno ve del total de prestaciones económicas y de servicios en especie del conjunto de ayudas que ofrece el servicio de dependencia pues las destinadas a promoción de la autonomía representan un porcentaje muy bajito con algunas diferencias entre comunidades autónomas pero todavía relativamente testimonial para lo que podría ser el objetivo original que perseguía la ley las listas de espera es la otra línea de actuación el limbo de la dependencia que mencionaba Sergi que evidentemente pues en algunas comunidades autónomas también es bastante acentuado existe bastante heterogeneidad en el grado de cobertura y también la calidad del servicio que se ofrece y luego un último punto que también los expertos coinciden en que es necesario mejorar es en el balance que se consigue entre prestaciones monetarias y servicios en especie sobre todo como bien apuntaba Ana queremos transitar si queremos transitar pues a un modelo diferente donde las personas dependientes sobre todo pues en edades más avanzadas no perciban esa situación de dependencia como una ruptura en sus proyectos vitales sino de alguna forma como una adecuación a una nueva realidad pero dentro de unos estándares de calidad en el servicio de autonomía y sobre todo de participación todavía en la vida social del país ¿qué cabe esperar a futuro? yo creo que aquí el foco debemos hacerlo sobre todo en la realidad demográfica que anticipan la mayoría de previsiones para España pues en las próximas décadas básicamente los numerosos cohortes del baby boom pues van a llegar en los próximos años a edades avanzadas por encima de los 65 años yo creo que la información que veis aquí reflejada pone a manifiesto el reto demográfico que evidentemente afronta España y al final aunque pueda haber mejoras sustanciales en hábitos saludables en alimentación en formas de vida en estilos de vida que nos permitan vivir más años y hacerlo de una forma más saludable es inevitable que ese incremento de la longevidad ese incremento de la esperanza de vida pues va a llevar a parejado unas necesidades crecientes de cuidados de larga duración en 2050 según las proyecciones utilizadas por Eurostat en las que se basa el estudio que hemos realizado una de cada tres personas va a tener 65 más años en nuestro país una proporción claramente elevada que cuando uno lo compara con el resto de países de Europa nos deja con una tasa de dependencia demográfica de las más altas lo podéis ver en el gráfico de la derecha nos situaría en el rango alto una tasa de dependencia que se podría duplicar en apenas tres décadas simplemente teniendo en cuenta esta proyección demográfica este efecto demográfico y manteniendo constante por decirlo así tanto el grado de cobertura como el coste que puede llevar asociada esa cobertura de cuidados estaríamos hablando que el número de personas con más de 65 años que podrían requerir una prestación una ayuda bien económica o un servicio en especie se podría duplicar en los próximos años es un cálculo muy simple pero hay algunos estudios al respecto que apuntan a cifras similares eso pone de manifiesto evidentemente el reto que afronta nuestro país en estos términos o también las oportunidades que llevan aparejadas tanto en términos de generación de empleo como de establecimiento de un sistema de cuidados más profesionalizado y de alguna forma más adaptado a los estándares que ya tienen otros países europeos de referencia en este ámbito lo que veis a continuación son distintos escenarios que intentan proyectar la posible evolución en cuidados de larga duración en nuestro país para los próximos años son escenarios basados en las proyecciones realizadas en el Aiding Report toman básicamente las proyecciones demográficas de Eurostat y intentan establecer distintos escenarios en función del grado de profesionalización de transición que se produzca dentro del sistema de cuidados desde el cuidado informal hasta el cuidado formal en gran medida y sobre todo en qué medida somos capaces en España de equipararnos en costes en cobertura y en calidad del servicio ofertado al que ya tienen otros países europeos de referencia básicamente un escenario que yo creo que comentaba Adelina donde gran parte de las ganancias de esperanza de vida puedan venir acompañadas en mayor o menos medida de mejoras en la salud lo que podría ser un escenario base donde básicamente se mantienen el resto de parámetros del sistema de cuidados en términos de cobertura y coste estaríamos ya hablando de un gasto público sobre PIB que se podría aproximar al orden del 1.8% respecto al 0.8% que tenemos en la actualidad ¿de acuerdo? Sería un escenario base de referencia y a partir de ahí los escenarios que podéis ver a continuación básicamente con lo que juegan es una transición gradual o menos gradual a un esquema donde los cuidados profesionales y profesionalizados tengan evidentemente un mayor peso y de alguna forma lo que nosotros hemos fijado en España 2050 como nivel de referencia si era irnos a un nivel de gasto del orden del 2.5% que si recordáis en el gráfico anterior comparado por países era básicamente lo que tenían en media esos países de la UE8 hay dos fuerzas que pueden hacer que estos niveles oscilen en cierta medida lo que está claro es que las necesidades de financiación van a ser crecientes y que además se tienen que estabilizar no pueden ser erráticas ni volátiles en función del momento del ciclo es básicamente una necesidad estructural que va a tener nuestra sociedad hay fuerzas que pueden jugar a favor y en contra evidentemente los cambios de hábitos y los avances tecnológicos pues pueden ayudar a contener este gasto a través también de mejoras de eficiencia en los servicios que se presten pero evidentemente si queremos hacer un catch up con los países más avanzados en estos términos sobre todo en calidad y en cobertura y teniendo en cuenta la demanda demográfica que hemos planteado anteriormente pues lo lógico es que nos podamos situar en ese umbral por encima del 2% de gasto en PIB en las próximas décadas el grupo de expertos ha coincidido en cierta medida con algunas de las ideas con algunas de las recomendaciones que se han ido esbozando anteriormente sobre la necesidad de repensar el modelo de cuidados que tenemos en España existe bastante consenso sobre la posibilidad de que en los próximos años asistamos a una cierta sustitución del cuidado informal por servicios profesionales pero es obvio que el cuidado informal vinculado a la familia en nuestro país es muy probable que siga siendo importante y jugando un papel un papel clave hay también gran consenso sobre la necesidad de empezar de empezar a remodelar este modelo de cuidados hacia una atención integral más centrada en la persona y orientada a la mejora de su autonomía que al final los centros las unidades que ofrezcan ese cuidado se adapten a la persona y que no sea la persona la que se tenga que adaptar al centro o al organismo que de alguna forma provee ese cuidado existe también la necesidad de replantear cómo pensamos las residencias todo lo que comentaba anteriormente Ana sobre buscar espacios más vinculados o más parecidos a un hogar donde no suponga el trasladarte desde tu vivienda por ejemplo desde tu casa hasta una residencia pues un cambio total en rutinas en tus esquemas incluso de sociabilidad en tu entorno en cómo tú visualizas dónde vives para personas dependientes en edades avanzadas pensamos que también es un elemento clave sin duda la tecnología aquí puede jugar un papel muy importante en el caso más particular de España hay un hecho adicional que la mayoría de organismos anticipa y es que probablemente la urbanización siga creciendo en nuestro país es decir en 2050 nos podemos encontrar con casi el 90% de la población viviendo en ciudades y con un riesgo claro de despoblación no solamente en pueblos pequeños sino incluso también en ciudades de un tamaño pequeño eso pues hace necesario replantearse cómo se pueden realizar los cuidados las fórmulas de cuidado y aquí evidentemente pues la tecnología puede hacer mucho a través de la telemedicina de la supervisión o incluso pues de experiencias adquiridas a través de soluciones de domótica que nos permita de alguna forma pues articular mejor ese servicio de cuidado dentro de esos cambios pues también se está barajando la posibilidad de que ganen fuerza nuevas fórmulas residenciales Ana mencionó algunas en España es verdad que todavía es muy incipiente pero en algunos países ya llevan décadas explorando y con bastante éxito fórmulas diferentes unidades de convivencia alternativas como el senior cohousing que permitan también pues una mayor mezcla intergeneracional no solo personas dependientes de edades avanzadas sino incluso con personas jóvenes pues que tienen dificultades o que les cuesta más pues poder acceder a una vivienda en alquiler o incluso en propiedad que esto es especialmente relevante para algunas ciudades de España y otro de los puntos que también se esbozan en la estrategia en España 2050 sobre la cual el grupo de expertos ha hecho bastante bastante hincapié es el cambio en el que el cambio que se puede llegar a producir en el perfil de las personas cuidadoras versus ese perfil de en su mayoría mujeres en unas condiciones pues laborales relativamente precarias e inestables pues es muy posible que asistamos a un mayor cuidado por parte por ejemplo de las parejas cuando estamos hablando sobre todo de cuidado en el seno de la familia que haya una mayor presencia también de hombres de lo que ya hay ahora y que incluso se pueda producir en las primeras edades un cierto solapamiento entre la persona cuidadora y la persona la persona cuidada de acuerdo esto es algo que ya se está empezando a ver y que en las próximas décadas puede ganar puede ganar fuerza ya para terminar y sobre todo para dar pie al debate y a las y a las preguntas simplemente esbozaros algunas de las recomendaciones que surgen de la de la estrategia en torno a cómo reformular el sistema de cuidados en España básicamente además de la necesidad de incrementar la financiación que creo que que compartimos y de hacerlo además de una forma sostenible en el tiempo para dar respuesta en cobertura y en calidad a una demanda creciente de cuidado sobre todo en edades avanzadas aunque evidentemente no solo hay tres pilares que de alguna forma se han consensuado como necesarios y en la mayoría de los casos la mayoría de las líneas de actuación pues suenan muy bien o están muy en consonancia con lo que se ha ido mostrando en las anteriores ponencias y que evidentemente yo creo que también la propia pandemia el propio COVID-19 ha puesto de manifiesto que es necesario avanzar más que nunca en esa dirección el primer pilar es clave la profesionalización y la calidad de los cuidados de larga duración en España tiene que experimentar un cambio muy significativo básicamente se establecen cuatro grandes pilares se plantea la posibilidad de desarrollar incluso una estrategia nacional de formación en materia de cuidados también como una de las primeras palancas para avanzar en un mayor grado de estabilidad laboral de calidad laboral y sobre todo de conocimiento de las personas dependientes a lo largo de su ciclo vital el otro punto sobre el que también hay bastante consenso es que las prestaciones en especie centros de día de noche teleasistencia ayuda a domicilio centros residenciales tienen que tener un mayor peso relativo en las ayudas totales que ofrezca el sistema esto es un punto clave y de hecho es una de las cuestiones que durante bastante tiempo surgían cuando se analizaba el mayor o menor éxito de la ley de dependencia del SAT el tercer punto es intentar eliminar todas aquellas barreras de acceso a los servicios de cuidados no solamente en términos de ejecución de las ayudas de plazos máximos para evaluar si las ayudas están llegando bien si el servicio se está prestando bien sino también en disponibilidad de información a la ciudadanía para que pueda realizar una buena selección del servicio que quiere ofrecerle a la persona dependiente que tenga a su lado y por último un punto que es crucial está de último dentro de este eje pero no por ello menos importante es buscar una mejor coordinación entre los sistemas de cuidados y el sistema nacional de salud al final la información debe de ser información cruzada compartida que ayude de alguna forma también a desarrollar ese enfoque cada vez más centrado en la persona y donde de alguna forma es evidente que hay que transitar aquí os menciono la figura del profesional de gestión de caso como una de las alternativas para de alguna forma profundizar en esa coordinación entre el sistema nacional de salud y los cuidados el segundo eje que está muy vinculado a la parte de que cabe esperar de los cuidados en el futuro de cómo se articulan es impulsar o intentar impulsar esos cambios en las formas de cuidado bajo una serie de principios que algunos de ellos ya os he anticipado hay que favorecer que la ciudad sea el lugar de cuidado en la medida de lo posible no solamente la dicotomía domicilio-institución sino incluso con formas mixtas que el modelo ético que rija los cuidados de larga duración sea el enfoque centrado en la persona no solamente en los entornos institucionalizados también en casa también en el hogar el papel de las nuevas tecnologías insisto puede ser clave en este sentido sobre todo para dar soluciones a algunos aspectos del territorio o a algunos ámbitos de nuestro territorio donde es más difícil que los servicios más tradicionales puedan llegar o que lleguen con la calidad que deberían y luego intentando reinventar la atención residencial buscando esas unidades de convivencia modelos más pequeños más integrados que de hecho existe bastante análisis reciente que anticipa que si de alguna forma nos vamos a ese tipo de modelos incluso podríamos tener más capacidad para hacer frente a episodios como el último que hemos tenido este año como la pandemia y no solo eso sino para también intentar combatir nuevas realidades como puede ser por ejemplo la falta de sociabilidad o la aparición de problemas vinculados a la soledad no deseada que al final pueden ser temas que afecten claramente a la salud mental de la población sobre todo de más edad y que el cambio en esas formas de vivienda y de atención residencial pues pueden ayudar a combatir y por último un punto no menor dentro de ese replanteamiento de los cuidados es que tenemos que empezar a cuidar a las personas que cuidan muchas veces el foco se hace en la situación en la posición de la persona dependiente pero es igualmente importante que esas personas que cuiden realmente se le reconozcan el valor que aportan a la sociedad y la tarea que realizan y muchas veces pues no es así no es así del modo que debería aquí tenéis algunas de las líneas de actuación la necesidad pues de establecer servicios de respiro y apoyo a las personas cuidadoras crear programas de apoyo psicológico para que de alguna forma también sean capaces de sortear mejor determinadas situaciones o la demanda que exigen este tipo de trabajos revisar evidentemente la normativa laboral es un tema que ha salido y que en nuestro país es clave con independencia de cómo se contrate que lo haga el hogar o que lo haga una institución evidentemente tiene que cambiar la protección y la articulación de ese segmento de empleo intentar buscar que la cultura del cuidado no solamente se focalice en determinados colectivos sino que sea bastante intergeneracional y que afecta a distintos géneros y que se logre también una mayor corresponsabilidad en las labores de cuidados entre hombres y mujeres y sobre todo que socialmente desde nuestro país pues empieza a prestigiar de otra forma el desempeño de este tipo de tareas y la importancia que tiene sensibilizar sobre su importancia para el conjunto del país al margen evidentemente del apoyo que se puede hacer sobre todo en materia de financiación de calidad de recursos ofrecidos y demás en todo el territorio muchas gracias básicamente este es el resumen de las grandes conclusiones que podéis ver en España 2050 en este apartado y de verdad muchas gracias por darme la oportunidad de contaros Sara muchísimas gracias por la presentación por presentar esta estrategia tan ambiciosa y por enumerar toda esta serie de medidas estamos fuera de tiempo pero vamos a alargarlo un pelín solo para contestar algunas preguntas que ha habido en el chat y de nuevo si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano vamos a extender un pelín solamente entonces Sara voy a aprovechar para dirigirte la última pregunta que acaba de hacer Guillem Guillem López Casasnovas ahora habla sobre que el qué parece claro a estas alturas y bueno y pide sugerencias sobre el cómo por ejemplo en la propuesta de coordinación de mejora de financiación de mix de fuentes y de alternativas asistenciales Sara no sé si quieres especificar un poquito más tu respuesta en relación al cómo conseguir los objetivos que proponen la estrategia España 2050 pues mira en líneas generales Guillem los principales puntos que establece la estrategia los he intentado resumir en la presentación a efectos de financiación yo creo que la idea es muy clara tenemos un déficit de financiación no solamente hoy probablemente sino teniendo en cuenta o si nos queremos anticipar a las necesidades que van a surgir y yo creo que todos los panelistas lo habéis expuesto muy bien más allá del carácter insuficiente que sea errática ocasiona un grave problema y el hecho de que haya muchas regiones que de hecho no lo tienen dentro de sus prioridades pues también es un punto es un punto relevante respecto al tema de la coordinación yo con toda sinceridad os lo digo yo no soy experta en estos temas pero sí que es verdad que uno de los puntos que se discutieron mucho y ahí algunas de las personas que están ahora mismo en la sala lo puede matizar es en esa necesidad de que la información respecto a una determinada persona que es dependiente se cruce desde lo que son los servicios sociales a lo que es el servicio puramente sanitario esa conexión muchas veces no ocurre y por lo tanto pues medidas por ejemplo como decía Ana de carácter preventivo anticipatorio y demás pues no se pueden adoptar porque no se tienen detectados entonces esa figura por ejemplo de gestión del caso que va un poco a las necesidades y a la trayectoria de esa persona a lo largo de su ciclo vital en distintas esferas pues puede ayudar en cierta medida incluso pues a minimizar o a reducir el gasto asociado si tú lo dejas pues básicamente que llegue pues al peor estadio en términos de dependencia o necesidades de cuidado no sé si hay algún punto más estoy leyendo justo ahora la pregunta está bien Sara muchas gracias por la respuesta se relaciona un poco con la que le había hecho a Sergi antes Sergi ¿quieres añadir algo sobre el sistema de financiación mixto que habías comentado en tu presentación? Hola de nuevo es difícil matizar en tan poco tiempo pero primero yo creo que se debe clarificar la financiación pública establecer más claramente qué toca o cuánto le toca a cada caso en financiación pública de dependencia y luego cómo se consigue esa cantidad se podría pensar en alguna contribución dedicada a la dependencia que una parte de las contribuciones que se hacen de seguros sociales fueran dedicadas a dependencia no hace falta que fuera mucho una parte de los impuestos que se dedican a la renta luego la asignación de recursos debe ser exclusivamente en base a necesidades personales sin ninguna relación con aportaciones porque sería discriminatorio si tú quieres más servicios puedes contratar seguros adicionales que te permitan acceder a servicios adicionales perfecto Sergi pues muchas gracias por la respuesta tan clara había una pregunta antes bueno de nuevo animo si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano pregunta aquí Manuel Serrano se ha pensado en la estrategia 2050 sobre el creciente papel de los fondos de inversión en las residencias de ancianos crees que puede afectar a la calidad de la atención en la residencia en Estados Unidos existe evidencia de que los fondos de inversión han empeorado la calidad de la asistencia aumentando hasta un 10% la mortalidad no sé Manu a quién quieres dirigir la pregunta en general o Sara Sara ¿quieres contestar ya que es sobre estrategia 2050? Sí no hay ningún problema no lo hemos abordado no se ha abordado en esta primera fase de discusión por un motivo también fundamental es que en el ejercicio se ha hecho una priorización de cuáles eran los aspectos un poco fundamentales o estructurales que necesitaban cambiarse en el sistema en España y no se ha hecho un foco específico por ejemplo en el sistema de residencias se ha tratado la reformulación del sistema de cuidados en su conjunto en cualquier caso en la segunda fase de aterrizaje que tendrá el trabajo en la interacción con los agentes sociales con distintas instituciones y demás pues pueden ser aspectos ya más claros o más concretos que puedan salir este aspecto que tú comentabas hay bastantes noticias al respecto incluso en el caso de España de la participación que están teniendo en estos fondos en las residencias de gestión privada pero no se ha tratado de forma específica ni se ha valorado la estrategia Adelina ¿quieres añadir algo que veo que estabas escribiendo? He estado con el tema anterior de financiación y reflexionando si muchas veces hablamos de que el problema esté solo en la financiación del sistema de dependencia cuando una gran parte de la falta de prevención rehabilitación está en los incentivos que tiene el sistema de salud para dar respuestas a estas poblaciones y muchas veces cuando comparamos porcentajes del PIB que se gastan en dependencia hay países como Holanda como Dinamarca donde lo que nosotros entendemos como dependencia en algunos países ellos incluyen mucho más aspecto sanitario en su definición de sistema de dependencia y por lo que las comparaciones a veces no son muy justas y yo creo que hay que pensar mucho más sobre cómo la financiación del sistema sanitario nos va a ayudar a afrontar estos cambios poblacionales que vamos a ver en los próximos años y en respuesta un poco a la pregunta sobre los fondos de inversión y la calidad de servicios decir que hay algunos artículos sobre COVID que no ha entrado muy a fondo en los artículos que miran las diferencias de afectación diferentes tipos de residencias y diferentes sectores con ánimo de lucro en número de lucro privados públicos si son de fondos de inversiones o no si son cadenas sí que parece que lo que lo que va mal es tener residencias grandes normalmente las cadenas tienen residencias más grandes con más camas con más gente con donde y aquí es donde la afectación ha sido peor y sí que hay que pensar si estos modelos más macro de residencias son modelos peligrosos cuando pensamos en el control de infecciones en el presente y en el futuro gracias muchas gracias Ana he visto que has escrito algo ¿quieres matizar alguna respuesta? Sí simplemente que justamente hemos tratado nosotros de ver si había alguna correlación entre sector privado sector y justamente la mortalidad de COVID y así a grandes rasgos no se ve algo digamos entre los países y el porcentaje de residencias que son de uno o de otro no se ve una correlación clara los estudios lo que hablan es sobre todo pues una forma justamente de organizar el personal sí que se ve también esa relación que Adelina ha comentado sobre la talla de la residencia y luego pues sobre todo si hay habitaciones individuales y luego pues los temas más generales de cómo se controla la calidad justamente en residencias que no son públicas ok estupendo no sé si hay alguna pregunta más alguien que quiera preguntar algo si no contesto una de las anteriores que había había una pregunta general al principio bueno que era de Pilar de hecho Sergio ha comentado que uno de los problemas en las residencias es la rotación de personal y la baja formación este es un problema común de todos los países europeos y si no es el caso cómo lo han resuelto en otros países está un poco relacionado con lo que hablamos ahora con el personal en residencias y demás Sergio creo que en tu artículo hablabais de un problema de understaffing que era una de las hipótesis que planteabais que es no es fácil de contrastar pero creemos que es un elemento que puede haber influido de hecho lo que creemos que es más importante es la falta de estándares de calidad y un catálogo digamos de de una clasificación o catalogación de todas las residencias que hay en un determinado país o región que permita evaluarlas compararlas y eliminar por competencia o por legislación aquellas más ineficientes o más peligrosas esta falta de clasificación o de conocimiento sobre los centros puede haber contribuido al acervamiento de las consecuencias de la crisis de COVID en España y en otros países ok perfecto bueno alguien veo aquí hay una más Paloma comenta que en Dinamarca se prohibieron las residencias en la década de los 80 en el País Vasco no existen actualmente otras alternativas bueno ¿puedo hablar? sí sí claro claro Paloma sí sí mira bueno yo estoy haciendo un estoy en paro y estoy haciendo un informe de diferentes alternativas de alojamiento para personas mayores en Donostia San Sebastián donde vivo y bueno aquí la política es que que la gente envejezca en su casa hasta el final de su vida ¿sabes? esto es lo que promueven todos los cargos altos de la política y en eso consiste porque en la letra pequeña es que las personas de más de 80 años por ejemplo mi padre que tiene 90 quieren morir en sus domicilios porque tienen el recuerdo de los antiguos asilos que eran terroríficos y cuando aquí se empezó en Estado Español a implantar las residencias en los años 70 fue como el superestado del bienestar pero yo he sido voluntaria de residencias en Donosti y puedo decir que la residencia donde yo acudía era un campo de concentración y la señora que tenía un poco de deterioro cognitivo me lo decía y yo lo veía y siempre que iba a visitarle nos íbamos fuera y por lo que digo por ejemplo mi padre yo con el COVID me he venido a vivir a su casa es gran dependiente necesita 24 horas de atención porque tiene pesadillas porque no se puede mover tiene un timbre lo que le cuesta a mi padre tener dos personas trabajadoras contratadas por el INSS supone 35.100 euros al año pagando la seguridad social y contando que solo pueden trabajar 40 horas a la semana con lo cual le quedan 88 horas sin estar atendido que mi padre tendría que dormirse de 10 a 10 o sea acostarse a las 10 y levantarse a las 10 que no lo hace y no tienen ningún o sea y cobran ellas el salario mínimo interprofesional las dos pagas extras y pagamos más más el mes de vacaciones y bueno pues yo creo que las normas no están muy bien y tienen que librar 12 horas o sea salir a las 8 y entrar a las 8 y vive una de ellas vive en nuestra casa o sea tenemos que alojarla tiene su habitación con su televisión le damos por supuesto pagamos su comida sus gastos de limpieza sus cremas su todo y es un disparate eso supone 35.100 euros a mi padre al año solo en los contratos más la manutención más claro pagar los gastos claro eso lo puede hacer mi padre porque tiene ha sido directivo de una gran empresa pero bueno quien o sea yo cuando sea mayor que ahora estoy en paro pero soy arquitecta es que por ejemplo en Euskadi no hay gerontólogos en la seguridad social ni feriatras no va a haber personal por la pirámide de la población ya sabéis que en Euskadi andamos peor todavía que en el resto del estado no va a haber personas que me cuiden yo estoy investigando mucho también el tema de la inteligencia artificial de la robótica experimentos que se han hecho en Barcelona los que se están haciendo en las residencias en Japón y bueno y creo que hay otras alternativas y creo firmemente en ellas aquí existen lo que se llaman bueno en la ley de suela alojamientos dotacionales para personas de más de 65 años pero les obliga a cambiarse de casa una vez que cumplan los 65 años pero no sirven para personas dependientes con lo cual en cuanto pierden su autonomía tienen que trasladarse otra tercera vez a una residencia Paloma mira realmente el caso que comentas precisamente es un problema real y las medidas que hemos discutido hoy en parte pretenden hacer resolver estas situaciones en un futuro pero es muy complejo requiere seguramente de financiación adicional has comentado la preferencia que tienen las personas dependientes por ser atendidas en el hogar o sea que encaja te agradecemos mucho la intervención lamentablemente nos hemos ido fuera de tiempo ya entonces no le voy a poder pasar la palabra a los panelistas pero creo que las medidas que han enumerado cada uno de ellos en parte van a facilitar el que estas situaciones que no van a ser tan aisladas pues se pueden resolver de una forma satisfactoria así que muchas gracias por la intervención quiero agradecerle encarecidamente la participación a nuestros ponentes a Sergi a Adelina a Ana y a Sara ha sido un panel de lujo nos podríamos haber escogido mejor y nada entonces ahora a continuación tenemos un randomized control break para los que queráis saber más sobre cómo trabajar en un organismo internacional como la OCD con Ana llena o sea que si alguien tiene algún interés en algún momento en trabajar en la OCD o algún organismo internacional os recomiendo mucho que usenais a este randomized control trial si no pues escogéis otro que os apetezca más y charláis con colegas de AES muchas gracias a todos y a todas por atender la sesión hasta la próxima un pará un pará un pará un pará un pará Gracias.